Arracha Aldeón, Ongeto Riak, bienvenidos un día más a estas jornadas que estamos teniendo desde el mes pasado, que van a acabar, Dios mediante, la próxima semana. También me alegra mucho ver esta afluencia tan grande ya en plena casi vorágine de la navideña, donde hay tantísimas actividades, pero seguro que lo pasaréis fenomenal y que aprenderemos un montón. También quería, antes de presentar el tema y a la ponente, quería también anunciaros brevemente, aunque ya lo habéis visto, para que lo sepáis también, el ciclo que va a acabar el año que viene, no este año, pero la próxima semana, y vamos a tener el martes que iba a venir el embajador de Egipto, pero ha tenido un problema de salud, y bueno, pues no puede venir, vendrá en enero o en febrero. También ya hemos confirmado, la embajadora de Jordania va a venir el día 15 o 14 de enero, pero ya os lo diremos, lo sabréis con tiempo. Entonces vamos a hablar de Egipto, hablaremos el martes, hablaremos de Egipto en la actualidad. Luego el miércoles va a venir Francisco Castro, que es el director del Museo de Tierra Santa, y nos va a hablar de Tierra Santa, la geografía en la época de Jesús. Y el jueves vamos a clausurar con la presencia de Galeb Jaber Ibrahim. Es un personaje súper interesante, palestino, que vino, estuvo en Santiago de Compostela haciendo medicina, hizo periodismo, sacó adelante una empresa de comunicación, muy importante en Galicia, también hostelera, es el presidente de una fundación importante que se llama Araguané y Puente de Culturas, y nos hablará de Palestina hoy. Pero hoy vamos a acercarnos a una tierra fascinante de la que hemos hablado, en la que estuvieron estos expedicionarios de principios del siglo pasado, que hemos ido hablando de ellas, de distintas perspectivas. Hoy vamos a hablar de Egipto y de Etiopía, Egipto y Etiopía, recorriendo hasta llegar desde la reina de Saba, bueno, vamos a llegar desde la reina de Saba hasta donde lleguemos, hasta donde lleguemos. Vamos a acercarnos a todas esas tierras. Yo pienso que impresionantes y algunas de ellas muy desconocidas, quizá la más desconocida sea Etiopía. Vamos a acercarnos a ella, aunque aquí hemos hablado un poquito, pero no quizá con la profundidad que lo vamos a poder hacer hoy. Y para ello contamos con la presencia de la profesora Celia Ropero, ella es doctora en filología clásica, es profesora del Instituto Claudio Sánchez Albornoz de León, es profesora del Máster de Oriente Antiguo Próximo y Biblia, también con producción, lógicamente, de investigación, de escrita, y una persona con la que vamos a aprender un montón, lo vamos a pasar muy bien, que te lo pases también fenomenal. Celia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y tienes la palabra. Pues buenas tardes a todos, que sé que estar aquí a estas horas un viernes supone mucho esfuerzo, entonces les doy las gracias por su presencia, estoy encantada de estar en Vitoria, ciudad que me parece, solo está una vez y está dos, pero me parece muy bonita. Y bueno, pues voy a hablarles de los coctos, sobre todo del mundo cocto, por Eritrea, la reina de Saba, el cristianismo, etcétera, es un tema apasionante, que bueno, quizá todos estos temas quedaban un poco lejos de mis estudios del latín y griego, pero a medida que me fui adentrando en los idiomas, en el cocto, en el hebreo, en el estudio de estos idiomas, claro, si estudias un idioma hay que estudiar la cultura, porque si no nos entiende, ¿no? Y la verdad es que me apasionó el mundo de los coctos, civilización pues muy castigada desde sus comienzos y bueno, pues espero que disfruten y no quiero alargarme mucho. Bueno, pues bueno, esto no, vamos a empezar un poco con una introducción, ¿no? Los coctos fundamentalmente surgieron, bueno, en Egipto, en la zona de Nubia, que ahora es Sudán, Etiopía y Eritrea. Es un poco complicado el mundo de la religión, a ver si logro explicárselo bien para que lo entiendan. Entonces, en el umbral, como pone ahí la diapositiva de la era cristiana, coexisten Egipto, que ya es provincia romana en esta época, Nubia, Etiopía, que es lo que se llamaba el imperio Atsumita, que desde finales del siglo III se fue desarrollando a través de su capital Atsum, hasta que el cristianismo se fue instalando progresivamente hacia el 540 después de Cristo, ¿no? Entonces, la palabra cocto en realidad hacía referencia al término egipcio, a Egiptos, a Egipto, se dice en griego, y son realmente los descendientes de los egipcios de la época de los faraones. Luego se dio el nombre al idioma, que, bueno, voy a hablar un poco después de esto, ¿no? Entonces, era llamada Egiptios. A mediados del siglo VII, los árabes, ¿qué es lo que hacen? Pues, arabizan fonéticamente este término, lo llaman Gupti, y más tarde este término, por evoluciones fonéticas, da lugar a la palabra copto, para referirse a estos habitantes del Valle del Nilo, que eran la mayoría, en este momento eran la mayoría. O sea, que en realidad copto es lo mismo que egipcio, en un primer momento. En cuanto a la lengua, el idioma copto en realidad es la última etapa del egipcio. Copto realmente es, bueno, luego les enseñaré el alfabeto, pero en realidad es, aunque se llaman así a los actuales cristianos egipcios, que pertenecen a la iglesia copta, el idioma copto, los primeros textos aparecen en el siglo II, y bueno, en el siglo IV se multiplican, ¿no? Bueno, pues este idioma surge del egipcio demótico, es una, bueno, el egipcio va evolucionando hasta el demótico, que es la última etapa del egipcio, y lo que hacen los egipcios, que ya no entendían el egipcio antiguo, es, porque en esta época estaban los griegos, entonces lo que hacen es adaptar el alfabeto griego, pero les faltaban letras para todos los sonidos egipcios. Y lo que hacen es utilizar, bueno, ahora se lo pongo aquí, un momento, aquí, ¿no? Bueno, esta es la evolución del jeroglífico al demótico, pasando por el hierático, hasta el año 4100 a.C., que es la última etapa del egipcio, del demótico, que ese es, ese del que va a surgir el copto. Bueno, esto sería así, y aquí está el alfabeto copto, que yo cuando empecé a estudiar copto, pensé que era muy fácil, dije yo que bien, porque yo como el griego lo conozco bastante bien, dije que es que estupendo, vamos, esto lo aprendo yo en dos meses, ilusa de mí, ¿no? Porque, claro, el copto tiene muy poco que ver con el griego, por no decir nada, o sea, el alfabeto, lo demás, nada, porque, claro, deriva del egipcio. Entonces, lo que hacen ellos es coger desde esta letra, las siete últimas letras, las Seifai, Shai, Hori, Sansa, Shima y Ti, esas son letras que se utilizaban en el egipcio demótico, no son del alfabeto griego para estos sonidos que tenemos aquí, que realmente no los tenía el alfabeto griego. Bueno, pues esto es. Aquí tenemos las letras del jeroglífico demótico, ya el copto y el valor fonético, las letras que yo les decía. Luego, después, el copto tiene cinco variantes, y bueno, pues alguna variante utiliza alguna letra más. Vale. Pero bueno, tampoco vamos a hablar de todo eso, porque a lo mejor les aburro. Ahora vamos a hablar, hemos hablado del idioma, el idioma copto se utiliza ahora mismo en la liturgia. No, ya, claro, no se habla. A partir del siglo XVII se dejó de hablar y ya nadie habla copto. En esta época, cuando la lengua vehicular culta es el griego, cuando surge el copto. Entonces, el cristianismo se conoce muy pronto en todo el Valle del Nilo. La primera iglesia que surge en Alejandría estaba vinculada a Roma, por el comercio, más que nada. Entonces, los cristianos egipcios atribuyen la evangelización cristiana a San Marcos, que vivió allí en Alejandría en el año, aproximadamente en el año 33, ¿no? Creen que, bueno, hubo más de una penetración. También estaban las anacoretas, bueno, esto es un tema un poco oscuro y complicado, pero, bueno, a San Marcos es a quien se le atribuye, pero antes ya se había hablado del cristianismo, ¿no? Entonces, se asienta en Alejandría, pero se va difundiendo hacia el Alto Egipto. Se va. Es un periodo de muchos mártires, como, bueno, estas épocas. No de tantos, quizá, como en Roma, porque... Luego les hablaré que realmente la religión egipcia tenía algunas semejanzas, y, bueno, pues no fueron tan perseguidos como en otros sitios los cristianos, pero sí que es cierto que hubo corrientes heréticas, como el gnosticismo. Hay muchos textos gnósticos que aparecen y que se piensan que son cristianos, pero luego, al estudiarlos, nos damos cuenta que no, que son gnósticos. Hay diferencias. ¿Con esto qué? Porque gnósticos han aparecido muchísimos. Entonces, la antigua religión en Egipto, como les decía, no pone, aunque sí hay mártires, pero no pone mucha resistencia, porque, por ejemplo, tenían el concepto de la resurrección, el concepto de la vida eterna, los que, bueno, pues ellos creían también en eso, a su manera, claro. Y desde el siglo II, Alejandría va a ser uno de los grandes centros de la expansión del cristianismo. El arte y la cultura costa, pues un periodo relativamente corto de esplendor hasta la arabización, desde el siglo IV al VII, pero realmente la influencia costa y el arte costo sigue llegando hasta nuestros días. Luego, no olvidemos, en la Edad Media, pues se copia mucho el arte costo, ¿verdad? El arte costo está unido a la religión, luego lo veremos también. Bien, bueno. Vale. Entonces, desde Egipto se va extendiendo por el Valle del Nilo hasta Etiopía, Nubia, y vemos similitudes iconográficas, aunque en Etiopía el idioma es distinto, va a ser la lenguaguet. Y los soportes, pues van a ser parecidos, ¿no? Tejidos, cerámica, hueso, luego veremos alguna pieza, madera, tenemos unos iconos preciosos, sensacionales. A mí los iconos costos me parecen pergaminos, rollos mágicos. Y, bueno, pues es muy importante el arte costo en toda la formación del cristianismo, como decíamos, e influye en el medievo, como también he dicho. Y el estudio del arte costo es relativamente reciente. Es una civilización que se me han tenido ahí un poco, bueno, pues como oculta, ¿no? Y, además, claro, no olvidemos que tenemos toda la cultura y el arte faraónico imponente, y luego el musulmán. Bueno, pues ahora ya voy a pasar al arte tras esta introducción. El arte costo, bueno, pues aquí he puesto algunas características. Sobre todo, más que ser un arte muy elaborado, lo que interesa es la simplificación, la geometrización, las formas estilizadas, los ojos dilatados. Lo que interesa es representar muy bien escenas bíblicas de patriarcas, de mártires, etc. Y, bueno, pues el arcaísmo inicial, porque lo que interesa es expresar la ideología religiosa, no tanto como la complejidad formal del arte, se va luego geometrizando. Entonces, vamos a ver, bueno, son motivos decorativos y luego después tienen, no sé si me imagino que han visto tejidos coctos en algún museo, el cromatismo, bueno, tienen unos colores preciosos, maravillosos, ¿no? Y también tienen influencias mitológicas clásicas, no olvidemos la época en la que se desarrolla, claro, las influencias clásicas. Este arte no está patrocinado por los reyes ni por los nobles, es un arte, digamos, más local, ¿no? Entonces, no tienen los conocimientos de los antepasados, ni, o sea, es, bueno, es algo más formal y más sencillo. Pero es muy expresivo, es muy expresivo, sobre todo lo vemos en los retratos de Alfayún. Y, bueno, lo que tienen es los enormes ojos, la fuerza plástica, que veremos ahora, bueno, lo veremos después. Después, también, como les decía, tenemos influencias mitológicas y después se va ya esquematizando más ese arte, se va haciendo más esquemático. Toman préstamos, por supuesto, de la cultura grecorromana, toman préstamos del mundo faraónico, ¿verdad? Pero la base es el cristianismo, la base de esta producción siempre va a ser el cristianismo, ¿no? Ya les he dicho que San Marcos vivió en Alejandría y luego después también tenemos los anacoretas que se instalan en los desiertos del país. Bueno, tras las persecuciones y ser ya después el cristianismo religión oficial, la iglesia de Egipto se separa de lo que se llama la iglesia ortodoxa bizantina. Y, bueno, pues aquí hay una serie de particularidades en los ritos cristianos coptos. De esto les hablaré después, porque el tema de la religión es un poco complicado. Yo hasta que lo logré entender me costó un poco, pero bueno, ahora ya creo que lo tengo ya un poco en la cabeza entendido, ¿no? La arquitectura, pues conservamos solamente arquitectura religiosa. La arquitectura civil no tuvo mucha importancia. Luego también los materiales, pues caliz, bueno, arcillas no eran muy consistentes. Y sobre todo conservamos, pues, construcciones de tipo religioso, ¿no? Pues tenemos templos y monasterios. Los templos, los templos, pues son modestos, plantas basilicales, como los romanos. Y luego los monasterios, pues ya son más ambiciosos. Los monasterios, pues, están destinados a acoger a una congregación religiosa, al principio más modesta. Luego, bueno, eran seminómadas, o sea, no vivían, pero iban y venían. Después ya empiezan a hacer los monasterios, ya con, bueno, residiendo allí. Vale. Esto, algo interesante, me parece a mí, es que las primeras iglesias fueron construidas en antiguos templos faraónicos abandonados. Y luego, tanto en el interior, como tenemos, por ejemplo, las iglesias de Medamud, de Medina Jabú. Y a veces, pues, el templo cristiano se construye dentro del templo faraónico, reutilizando el material anterior, ¿no? Pero lo que se trataba es de borrar los restos de la religión anterior, lo que se llama la dan natio memoriae, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algún... Bueno, aquí no se ve tanto. Estas cruces ya se ven, ¿eh? Están en el templo de Medina Jabú, frente a Tebas, que era un templo funerario, el templo funerario de Ransés III. Entonces, vemos ya la cruz Cocta, ¿eh? En este templo, todo esto, bueno, estas fotos no son mías, pero, bueno, ven perfectamente la construcción Cocta delante de... Y aquí, que es lo que les hablaba de la dan natio, si se fijan, estas picadas que ven, ¿eh? Y bueno, está la cruz Cocta, estas picadas tratan de borrar las huellas anteriores, ¿eh? Esto es algo muy curioso de los templos, que si han ido a Egipto, pues, lo verán. Bien, aquí también tienen, pues, lo que es el templo egipcio y luego la cruz Cocta, ¿no? Bueno, por dentro hay capillas, etc. Eso en cuanto a los templos, luego los monasterios, está el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, que es uno de los más importantes, que ahora se puede visitar. Desgraciadamente, cuando yo fui, no se podía visitar, porque acababa de suceder un atentado y no me dejaron verlo, me quedé con las ganas, pero, bueno, ya volveré, ya volveré. Tiene una de las colecciones más importantes de papiros y este, ya les digo, es el más conocido. Está en la zona del Sinaí, una zona complicada y, bueno, y el norte, sobre todo, bastante peligroso. Pero, bueno, hay que aventurarse y dentro de él con medidas de seguridad, pero si no, no ves nada, ¿no? Entonces, es importante porque, según la tradición bíblica, allí Dios se apareció a Moisés, ¿no? En una zarza, vamos, que en una zarza que ardía y no se consumía, como dice la Biblia, ¿verdad? Y se remonta a este templo al inicio del cristianismo, ¿no? Porque los anagonos anacoretas querían buscar refugio de todas estas persecuciones que había y se refugiaron en estos montes, ¿no? Entonces, bueno, pues Justiniano allí construye una hermosa iglesia rodeada por una muralla de granito, etcétera, que servía para defenderse los monjes que allí habitaban. O sea, que surgió así. Una de las características, al principio, como les decía, es el semianacoretismo, ¿no? Los monjes entraban y salían, ¿no? Después también había cenobios cuando vivían en comunidad y estos cenobios dan lugar a lo que son los monasterios fortificados en un principio, ya les digo, porque, bueno, porque eran perseguidos, ¿no? Entonces, esta iglesia, bueno, es de planta basilical, con tres naves, etcétera, ¿no? Y yo, por eso les digo que me quedo con muchas ganas de ver la colección de iconos bizantinos y de papiros, que debe ser impresionante, según me han dicho. Bueno, luego hay otro monasterio, el de Lirian Babisoy, entre Alejandría y el Cairo. Como ven, los materiales utilizaban este tipo de materiales que hoy muchas casas de Etiopía, bueno, pues son así, bueno, de pueblos y aldeas, claro, no en las ciudades, bueno, pues es un material, bueno, pues así arcilloso. Y, bueno, ¿eh? ¿Sí? Ah, no, pensé que alguien me decía algo. Bueno, pasamos a la escultura. En la escultura, bueno, pues sobre todo son frisos, dinteles, capiteles, frontones, voy a mirarla ahora porque igual, animales, motivos vegetales, ahora les pondré algunas figuras. Entonces, se pasa de un estilo naturalista a que se deriva del pasado helenístico, ¿no? Y luego ya es un estilo más decorativo. Bien, bueno, tenemos relieves arquitectónicos policromados, ¿no? Sobre todo, y muros de estuco de piedra caliza. Y, bueno, ya les digo, con influencias del mundo griego, con influencias del mundo bizantino, oriente próximo, etcétera, ¿no? Aunque también hay bajos relieves de marfil, de marfil y madera. Cruces labradas en piedra, cruces metálicas, etcétera. Aquí, bueno, son dos monjes coftos del siglo IV, con sus típicos ojos almendrados. Ojos almendrados, este sedente, el de la izquierda, en posición de oración. Y, bueno, pues este tiene aquí la cruz. Son típicos monjes coftos. Luego, esto es un fragmento de un sarcófago con una típica cruz cofta. Aquí tienen una representación de una hoja de palmeta. Vamos, está muy representado en el arte, con las venas de la hoja. Se conserva, aparte de la policromía, en color rojo. No sé si lo ven así un poco. Y luego esto, pues es una lápida de una tumba de una niña encontrada en el templo del Usor, que se supone que estaba ya, bueno, con una inscripción griega, abajo. Y, griega no, perdón, cofta. Bueno, tiene algunas letras que son diferentes. Se ve bastante bien la inscripción. Otro de los frisos típicos, con motivos vegetales, con los típicos racimos de uvas que recuerdan a la Eucaristía, ¿verdad? Y después, en cuanto a la pintura, pues tenemos el antecedente y son los retratos de Alfayún, de época imperial, que, bueno, estaban dedicados sobre todo al culto privado funerario. Se colocaban en las tapas de los sarcófagos como reflejo de todas las tradiciones funerarias y del realismo de la antigua civilización faraónica. Bien. En pintura tenemos la tabla y el muro, sobre todo. Los soportes que utilizan son la tabla y el muro. Se pintan, bueno, pues sobre retratos, etcétera, y sobre los muros, pues, ciclos iconográficos, de profetas, de santos de esa zona, etcétera. Bien. Aquí tienen unos retratos de Alfayún, como ven. Y, bueno, este está, lo ponían así encima de la momia. Esto lo habrán visto porque es muy conocido, me imagino. Bueno, pues estos retratos se han encontrado en esta región de Quinto. Claro, son retratos, ya les digo, pintados en tabla de madera, que cubren los rostros de las momias. Pertenecen, esto, a la tradición de pintura en tabla. Y, bueno, pues continúa la tradición bizantina y occidental, ¿no? O sea, que tiene continuidad después. Estos son algunos de las pinturas, de los motivos. Ellos representan mucho a San Miguel porque también, porque vence al demonio. Esto es la lengua, esto está en lengua, en guet, es etiópico. Esto no es copto, es guet, aunque es un icono copto, pero es la lengua de Etiopía. Bueno, una de las representaciones que tienen en casi todos los monasterios e iglesias es el Abad Mena. San Menas de Alejandría, nació en Memphis. Pues, bueno, pues fue un mártir cristiano y es uno de los santos más venerados y conocidos allí. Y se le atribuyen muchos milagros por su intercesión, etc. Fue perseguido, pero confiesa a Dios a pesar de ser perseguido. Y, bueno, aquí tenemos unos evangelistas coptos del siglo IV. Y, bueno, eso sí es copto. Eso sí es lengua copta, con la típica cruz que tienen ahí. Y llevan las tapas de los evangelios. Bueno, pues, suelen representarlos de pie, a estos santos. Otro de los iconos. Bueno, aquí tienen otro. Y luego ya pasamos a los textiles. Después del arte ya les hablaré un poco de lo que es Etiopía, etc. Ya ven los colores que les decía. Bueno, ese no tiene tanto color, pero bueno, ¿no? Tienen, sobre todo, trabajos en metal, videocerámica y, sobre todo, los tejidos, ¿no? Los tejidos. Se han encontrado textiles en tumbas muy bien conservados por la sequedad del lugar, claro. El terreno es seco y arenoso y conserva estos tejidos. Y las materias primas, sobre todo el lino y la lana. La seda, bueno, era más cara y es más difícil, ¿no? Pero normalmente el lino y la lana. Vale. Sobre todo abundan, pues, eso, temas mitológicos, vegetales y geométricos. Son los que abundan. En el ajuar funerario estaban incluidos estos tejidos. Por eso se conservan, ¿no? Sobre todo en colores rojo, azul, amarillo, verde, púrpura, negro y marrón. Claro, son tintes naturales. A partir del índigo, gras, tuna, zafrán, púrpura, de tiro y carmín. Aquí tienen otro precioso con temas mitológicos. Y luego, después, otra de las innovaciones y, bueno, de las aportaciones de los costos es la iluminación de manuscritos, que eso enlaza con la tradición faraónica también cuando ornamentan sus papiros, ¿no? Lo que hacen, bueno, la ornamentación está en los márgenes, como veremos después, algún ejemplo. Y, bueno, también las letras capitales, eso ha dado lugar también a la Edad Media, pues a todos los libros que tenemos, ¿no? Con letras capitales, etcétera, libros sagrados. Bien, representan, pues eso, pájaros, peces, cruces, también las imágenes de la Virgen de Jesucristo, de los evangelistas, etcétera. Bien, bueno, ahora les voy a poner una serie de imágenes de, bueno, de todo esto que les he hablado. Esto es una muñeca copta, aunque no lo parezca, es una muñeca copta. Le falta una, no sé si ven, igual estoy delante. Sí, de estas del siglo IV, o sea que muy reciente. Todas estas piezas, bueno, las hemos estudiado en un equipo de gente y son originales y auténticas. Esto es un sonajero, es una pieza que a mí me llamó mucho la atención. Tenía piedritas, conservaban las piedritas dentro, del siglo IV. Entonces, bueno, pues es gracioso, o sea que no hemos inventado los sonajeros, ya estaban inventados. Y luego esto, el tablero, por supuesto que no es actual, lo hicimos nosotros, pero las fichas se ven que es un juego de dados, también del siglo IV. De arcilla, terracotas. Entonces, una pulsera, esta es del siglo XVIII, pero bueno, es también de... Y luego una de las cosas muy curiosas son los relicarios, que ya desde época muy temprana aparecen. Entonces, este es del siglo XVI, dentro se guardaba pues el trozo de cabello del difunto o una imagen, o sea, una pintura, o sea, un relicario. Estos son colgantes muy típicos de Etiopía, del siglo XVII, pero bueno, aparecen mucho antes y ahora, en la actualidad, yo no he ido a Etiopía, pero creo que sí que todavía los siguen usando, estos colgantes, los llevan. Este anillo es precioso, es un anillo en forma de ojo, como ven, es de oro y coral, también de la zona de... este es de Egipcio. Estos son colgantes, que son los típicos colgantes de hueso etiópicos, también estos son del siglo XVIII, pero bueno, con estos círculos, que es uno de los motivos más repetidos. Otros colgantes del siglo XVIII también. Y luego tenemos objetos de la vida cotidiana, como son lucernas, que se parecen mucho a las romanas, ¿verdad? Y este, aunque no lo parezca, es un peine. Es un peine del siglo IV, o sea, que está un poco deteriorado, pero bueno, es un peine, de verdad, se lo puedo asegurar. Y esto a mí también me da mucha atención porque es una aguja de tejer, eso rojo que ven ahí es lana. Entonces, bueno, pues así tejían, ¿no?, con esa puntita y también tejían. Y esto es una reconstrucción de una sandalia de cuero, que apareció también en esa zona. Bueno, vasos de cerámica, de esos hay muchos, muchísimos. Y luego tenemos libros religiosos, que estos de lo que les hablaba, que son preciosos, estos del siglo XI. Bueno, ya ven los motivos ornamentales de lo que les hablaba. Después tienen aquí esto en árabe y, bueno, después esto es copto, todas estas letras copta. Y, bueno, son preciosos, son muy bonitos. La tinta negra se solía utilizar para el texto principal y la roja para las rúbricas, marcas, intermedias, finales. Este es otro de los textos. Bien, y luego, bueno, aquí ya les he puesto un mapa del siglo IV, de las principales ciudades. Lo que está en rojo son los diferentes dialectos del copto. Boaírico, mesoquémico, fallúmico, saídico, que ese es el que solemos, el que se estudia en las universidades, el saídico, el icopolitano y luego el amímico. Nahamadi, que allí ha habido, hay un yacimiento muy importante. Y, bueno, pues, para que un poco se sitúen, ¿no? En Egipto, de Egipto me refiero, luego veremos. Y luego, ¿cómo va la religión copta y cómo se va extendiendo por Egipto? Nubia, Eritrea, Sudán, Etiopía. Y tenemos ahí Arabia que asoma por ahí porque la parte del Yemen es donde, luego voy a hablar, voy a situar a la reina de Saba, entre Etiopía y el Yemen. La Libela y Atsun son los centros religiosos más importantes de Etiopía, estos dos que tienen aquí. Bien, bueno, ahora les voy a hablar ya un poco más de todo este tema de la religión. Ahí tienen otro mapa, ahí se ve bien el Yemen, lo que se llamaba la iglesia, que luego les deí todo esto lo que es, Teguaedo de Eritrea y la de Etiopía, que fíjense la cantidad de seguidores que tiene, dos millones, cuarenta millones, ¿no? Estos son los coptos, llamémosles, antiguos, los del siglo IV, tras el concilio de Calcedonia, que no aceptaron, aceptaban solo una sola naturaleza en Jesús, por eso se llaman monofisitas, no aceptaban la unión de la naturaleza divina y humana. Y bueno, se separaron de la iglesia y estos son los que perviven en Eritrea, en Etiopía y en Egipto. Me parece que son diez millones, luego se lo diré, de coptos, aunque es una minoría porque la mayoría son musulmanes, pero bueno. Y ahora voy a hablar un poco de la reina de Saba, de Etiopía. La reina de Saba, todo el mundo conoce, ha visto la película de la reina de Saba. Bueno, pues el Antiguo Testamento nos habla de la reina de Saba, en Reyes 1, en Crónicas. En el Corán se habla de la reina de Saba y en la historia de Etiopía, en su libro sagrado, el quebrán, también se habla de la reina de Saba. O sea que, bueno, parece ser que sí asistió, ¿no? Vale, fue la gobernante la que gobernaba el reino de Saba en el siglo X a.C., estamos hablando. ¿Y dónde estaba situada? Se cree que entre Etiopía y el Yemen. Hace unos años se descubrió, me parece que fue en el 2008, se descubrió en el Yemen un palacio que se cree que fue donde vivió la reina de Saba. Bueno, está cerca de Jerusalén, donde fue a ver al rey, ¿no? Pero, bueno, están todavía los arqueólogos ahí dilucidando. El centro de gobierno estaba en Mariz y la extensión real de este imperio de la reina de Saba es desconocida. No se sabe exactamente hasta dónde llegaban sus límites. Puede ser que sea el reino de Aksum, que pertenece a Etiopía, que también perteneciera a la reina de Saba. Bien, de hecho, las costumbres son parecidas, etc. La tradición etiopía en su libro sagrado la llama Maqueda, no la llama la reina de Saba. Y, bueno, pues ya saben la historia, ¿no? La reina de Saba había oído hablar de la sabiduría del rey Salomón y, bueno, pues decide ir a visitarlo. Le lleva una gran cantidad de regalos, de especias de oro, de piedras preciosas. Bueno, según el quebranagás, que es el libro sagrado, como les decía, de la iglesia ortodoxa etíope, el rey Salomón, eso lo dice en ese libro sagrado, tuvo un hijo con la reina de Saba que se llamaba Menelik I. ¿Quién sería el futuro rey de Etiopía? Y el primero de los leones que se llama de la tribu de Judá, del que descenderían todos los futuros reyes del país. Por eso es un personaje para la tradición etíope muy importante, ¿no? Entonces, bueno, es como se construye como una pequeña Jerusalén en África, si se puede llamar así, ¿no? ¿Qué le pasa a Menelik? Que a su mayoría de edad, según el libro sagrado de los etíopes, visita, quiere visitar al rey Salomón y le dice que es su hijo. Entonces, el monarca le pide una prueba de, bueno, para decir por qué era su hijo, ¿no? Y el joven le entrega un anillo de oro que Salomón le había dado a su madre, ¿no? Como prueba de su amor antes de volver a Etiopía. Y entonces él le cree y le dice que se queda en Jerusalén, pero él quiere volver a su amada África, tiene que volver a su tierra. Y en unas crónicas dice que Salomón le entrega el arca de la alianza, eso ya leyenda, ¿verdad? Y en otros relatos dice que él se la llevó. Yo qué sé. Bueno, el caso, que en esta iglesia, en la iglesia de Santa María de Sion, se dice que se guarda el arca de la alianza. Nadie la ha visto. ¿Por qué? Porque solo un sacerdote puede acceder a ella. Todo está tapada. Bueno, pues nadie la ha visto. Yo qué sé. Este es el interior de la iglesia de Santa María de Sion. Ahí está, bueno, esto es una copia del arca. Como nadie la ha visto, esto es una copia, ¿eh? No la que está ahí. Y, bueno, nadie la puede ver, por supuesto, ni fotografiarla. Yo no dejan hacer fotografías. Esto es uno de los de Libro Sagrado, del que habrá precioso, con uno de los sacerdotes. Entonces, ¿a Etiopía cuál era su antigua capital? Absun, ¿no? Florece a partir del siglo I. Y, bueno, sí que se ha podido demostrar, como les decía, que sí que perteneció al antiguo reino de Saba. En el 2008, como les he dicho, pues descubre un equipo de la Universidad de Hamburgo, descubre el Palacio de Maqueda, donde pudo estar el arca de la alianza. Yo qué sé. Entonces, hay unos jeroglíficos en el templo este de la reina Hatsetbun, donde decían que el incienso que había en Egipto provenía de la tierra de Pum. Bueno, y esto dicen que esta tierra era la actual Etiopía. Vale. Ahí está Mariz, la antigua capital del reino de Saba, que estaba ahí. Ahí está Mariz. O sea que, bueno, y esto se extendería, pues, por Etiopía, etcétera. Ese es el palacio. Bien, entonces, esto, bueno, ya se lo he contado, el viaje, tal. Y lleva el monoteísmo, que es muy importante, porque la reina de Saba lleva a Saba, a toda esta región, lleva el monoteísmo. ¿No? Vale. Esto ya está. Entonces, a ver. Estos territorios adoraban al sol, a la luna, a las estrellas. Y después, ya ve, pasó a ser su dios. O sea que, importantísimo. Aquí tenemos un mapa de, bueno, pues, de toda esta zona, donde estarían los costos, Eritrea, Etiopía, la antigua Nubia y el Yemen. Bueno, icono, esto es un icono precioso, sobre piel del rey David. Todos, bueno, pues, tienen estos caracteres. Entonces, claro, ya estamos hablando de Etiopía, caracteres ya, pues, africanos, ¿no? El color de la piel, etcétera. Y, bueno, pues, en Etiopía se expande toda esta religión. Bueno, yo cuento un poco la historia, pero ya me estoy alargando, yo creo, a ver, más de la cuenta. No, no. Pero para lo que quiero yo decir, sí. Entonces, bueno, en el acto etiópico, claro, tenemos muchos elementos que recuerdan a los costos egipcios, claro. Tenemos cruces, lo que se llamaban sistros, que son instrumentos musicales que utilizaban en sus ceremonias. Bastones terminados en té. Bueno, los sistros egipcios cristianos, ya les digo, y etiópicos son muy parecidos. Y son herederos de los faraónicos, también, ¿no? Las cruces de pompa, que ahora veremos alguna representación, ¿no? Con representaciones de, con campanillas, etcétera. Bueno, aquí tenemos un sistro. Y luego aquí tenemos lo que es la parte de arriba del bastón procesional que llevaba el sacerdote, que encabezaba la procesión, que tiene dos burros a los lados, dos burritos. Y, bueno, esto no es una casualidad, ¿no? Porque recuerda Zacarías, es el que profetiza que Jesús entra en un burro en Jerusalén, montado sobre un burro, ¿no? Es una entrada triunfal. El burro es el símbolo de la paz, es el símbolo de la humildad. Y, bueno, o sea que no todo es casual. Esto es lo que les acabo de decir. Mira, Zacarías 9, 9. Un bastón procesional en plata, con dos ibis ahí a los lados. Y luego esto es un, bueno, un portapaz. La paz no se daba como ahora sí, ¿no? Se la daba el sacerdote que presidía la Eucaristía con lo que se llamaba el portapaz. Esto es etiópico porque, bueno, esto es guet, no es copto. Y, bueno, pues el ibis, ¿por qué un ibis? También porque es una ave sagrada de Egipto, ¿no? Que representa la prosperidad, representa, es una ave benefactora, es la reencarnación del dios de la salud, de toz. Y se habla del ibis también en la Biblia. Se alimentaba de las serpientes venenosas, limpiaba después de las crecidas del Nilo todo el limo. Aunque, por ejemplo, los hebreos lo consideran un pájaro contaminante, ¿no? Por toda la sociedad que recoge. O sea, que depende de las culturas, bueno, pues estas cosas, ¿no? Aquí tenemos otro icono, etíope, bueno, africano, típico africano. Y, bueno, ¿para qué? Para que los niños se puedan identificar con las representaciones bíblicas. O sea, que esto es el icono cerrado. Son preciosos. Otro icono, ¿eh? Otros iconos representan a santos. Bueno, estos son ya, esta es una cruz, como ven, preciosa. Y luego es otro de los libros de la liturgia egipcia, digo, etíope. Amuletos y talismanes. Hay una gran cantidad de amuletos y talismanes, ¿no? Para luchar contra el mal. También los viñetas de los, había papiros mágicos, escritos también, pues, con formas así de cifzaz, con, bueno, por un sentido, por el sentido mágico. La repetición de cada letra. Es una liturgia muy repetitiva, ¿no? Orantes, santos, arcángeles, rollos etíopicos. Los rollos etíopicos están heredados de los iconos coptos también egipcios que llevaban al cuello, ¿no? Súplicas escritas en las paredes, etcétera, para alejar el mal, sobre todo para alejar esto. Entonces, el pergamino se pintaba, se escribía y se enrollaba, se cerraba y se introducía en un tubo, que ahora verán, en un tubo de cuero. Bueno, para protegerlo, ¿no? Y se colgaba. Entonces, veremos a ver. Bueno, este es uno de los rollos que está, bueno, estaría metido ahí, ¿no? En esa, esa es la funda. Y luego este sería uno de los, este es precioso también. Está escrito en GED también. Y bueno, esto estaría dentro de eso. Aquí lo ven mejor. También, bueno, pues estaría metido ahí, en esta otra funda de otro tipo. Esto es un libro de oraciones también del siglo XVII. Ya ven los colores, el negro y el rojo sobre todo. Y bueno, ¿qué temas usan en todos estos libros de oraciones, etcétera? Pues la Virgen con el niño, la crucifixión, el descenso, las escenas de santos, monjes locales sobre todo, ángeles, arcángeles. Después, bueno, caballeros venerados en Egipto, San Menas, Mercurio, Víctor, Teodoro, San Jorge, etcétera. Nubia es una tierra como de paso entre Egipto y Etiopía, ¿no? Entonces, bueno, es como ha permitido el paso de una tierra a otra. Aquí tienen otro de un portapaz también, con dos santos la Virgen. Y aquí el arcángel San Miguel, con su espada. Y bueno, esto que no se entiende nada es el idioma etiópico. Y este es el portapaz con San Jorge, que es muy venerado también. Y bueno, aquí está cerrado y ahí está abierto, ya os digo. Bien, y luego les voy a hablar un poco de ya para finalizar. Y luego, si me da tiempo, les enseño algunas imágenes. Si no, pues no. Los costos, ahora voy a hablar un poco de la situación de los costos y de la religión costa, ya más en profundidad, como están en la actualidad. La iglesia costa. Bueno, pues en Egipto, lo ven ahí. Bueno, por todas estas zonas, Eritrea, Etiopía, ¿no? Sobre todo, ahí. Bien. Vale. Esta es la iglesia que llamamos costa auténtica, la iglesia de Teguaredo. Vale. Los costos, la mayoría viven en Egipto. Pero, y los monasterios, la mayoría de los monasterios, sin embargo, están entre el Cairo y Alejandría. Hay muchas aldeas costas, a lo largo de todo el Valle del Nilo, en Sudán, en Jartún, hay comunidades costas, etc. La lengua de la liturgia, el costo. Aunque, bueno, todos salen en árabe, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí ya empieza el lío. Hay costos. Ortodosos, que son los griegos, para que, bueno, que siguen, bueno, pues, ritos, los rituales alejandrinos, bueno, que son, pues, con muchos cantos, oraciones muy repetitivas. Yo no pude ir allí a una misa costa, porque las que fui eran, según el rito romano, entonces, no. Evangelicos, muy poquitos, ¿no? Y luego, bueno, están los católicos, que son una minoría, y después están los que se llaman coptos ortodosos, pero la palabra ortodoso no se les llama, porque se confunde con los griegos, ¿eh? Entonces, se les llama coptos, simplemente, que son monofisitas. Y son los que están en comunión con la iglesia de Eritrea y Alejandría. Y proceden del siglo IV, cuando la escisión con el concilio de Calcedonia, que eran católicos, pero hubo un grupo que se extindió de ese grupo, ¿no? Entonces, la iglesia coptado todos, afundada por San Marcos, cuando entra el cristianismo, ¿verdad? En Alejandría se separa en el siglo, en el siglo IV, he hecho todo el rato, mentira, en el siglo V, en el 451, con el concilio de Calcedonia. No sé si les ha quedado esto claro, bueno, si no, después en el coloquio, etcétera. Entonces, ya les digo, aunque se llaman coptos ortodosos, no pertenecen a la comunidad ortodosa, ¿no? Porque no reconocen al patriarca de Constantinopla como primado. Pero, bueno, esto ya lo he dicho, pertenecen a la iglesia copta monofisita, hay otros que son católicos, bueno, esto ya está, ¿no? Y luego, después, los coptos griegos que, bueno, que están en comunión con la iglesia griega. Y hay otra pequeña comunidad protestante también. Bien, y hay, por lo tanto, tres patriarcas. Entonces, tenemos la iglesia copta ortodosa, que es la iglesia que, bueno, que se llama la iglesia de Teguadros, que es la mayoría, ¿no? Que es un egipcio, son de 10 a 12 millones y están diseminados entre Egipto, Eritrea y Etiopía, ¿no? Luego está la iglesia ortodosa de Alejandría, que siguen al, tienen otro patriarca, ¿no? Siguen al griego, a los griegos, ¿no? Y tienen unos 100.000 más o menos, 100.000 más o menos seguidores. Y luego está la iglesia católica copta con su patriarca, aunque no es el papa, hay que distinguir esto, ¿eh? Ellos, claro, son católicos, su representante es el papa, pero, bueno, tienen un patriarca, allí un representante, ¿no? Y tienen unos 175.000, bueno, les hablo de toda esta zona, que son poquitos, son muy poquitos. Y además viven en unas condiciones bastante, bueno, pobrecillos hacen lo que pueden, ¿no? Bastante, se les persigue un poco, aunque no, bueno, se les mata. O sea que, luego tenemos la palabra semítica, que es la unidad, esa es la lengua que hablan en Etiopía, ¿verdad? Está emparentado con el árabe y, bueno, pues se refiere, unidad, se refiere a la creencia de una sola naturaleza de Cristo, opuesta a la creencia de dos naturalezas, ¿no? Bueno, entonces, esto, ¿no? La iglesia etíope ahora mismo es monofisita y, bueno, rechaza todas las conclusiones del concilio de Calcedonia, la de Eritrea y la de Sudán también. Ahí están los tres patriarcas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se les persigue? Bueno, pues se les persigue, ya lo saben todos, ¿por qué se les persigue? Pues porque no son islámicos, ¿verdad? Y, bueno, aunque no todos los, por supuesto, hay gente musulmana encantadora, maravillosa, pero, bueno, ya saben, son los grupos estos extremos que están dando tanta guerra. Entonces, ha habido muchísimos atentados, han muerto, pues muchos, hay, bueno, 70, pero han sido más, ¿no? En el Cairo, Alejandría, etcétera. En los últimos años, bueno, pues aquí hay uno, pues están aquí puestos un poco los atentados que ha habido, bueno, Alejandría, en todo, ¿no? Entonces, pues entran sobre todo allí las iglesias, los que hayan ido a Egipto, lo verán, que las iglesias católicas y las ortodosas, tanto coctas como griegas, están acordonadas y tienen policía, ¿no? Y, bueno, tienes que pasar, o sea que, bueno, porque a veces entran a las celebraciones a matar a la gente, o sea que no… Pero no hay que tener miedo, yo fui allí tranquilamente y no, vamos, digo, total, si muero en una iglesia, pues bueno, iré al cielo o algo, ¿no? Entonces, digo yo, bueno, la verdad es que yo, bueno, me impresionó muchísimo la fe de esa gente, vamos, de cualquier comunidad, tanto costa como católica, como ortodosa, como los coptos originarios del siglo IV, la fe que tienen y lo amables que son, cómo te reciben. Y, bueno, a mí me dieron mucho ejemplo, yo vine muy removida desde allí, la verdad. Entonces, bueno, pues allí la inseguridad cristiana, pues el Estado Islámico, bueno, pues se extiende por sí a Irak y se ataca a esa región. Bien, otra de las cosas curiosas es que son los cristianos coptos los primeros que utilizaron la cruz de Cristo en Alejandría, porque se utilizaba el crismón, ¿no? El crismón, pero no se utilizaba la cruz. Y, bueno, pues esto, ahí tienen… Estas son fotos ya que hice yo en el barrio copto del Cairo, que los que hayan ido, pues ya las conocen, que ya ven las condiciones los pobres, pero no tienen subvenciones, o sea, ellos mismos hacen lo que pueden, ¿no? Y luego esta es la iglesia de la cueva de Abuserga, donde se dice que estuvo San José cuando llegó a Egipto, ¿no? San José con el niño y la Virgen. Y, bueno, esta es la ruta que siguieron, la Virgen y San José hasta que llegaron a la huida a Egipto, que es una foto que está allí puesta. Ahí se dice que durmió el niño Jesús y, bueno, pues aquí estuvo Jesús mientras fue niño. Hay un letrero. Bueno, esas fotos no están muy buenas porque no están muy bien porque las hice yo. Esta iglesia es sotodosa, es la iglesia de San Jorge. Es muy bonita, claro, tiene unos iconos, unas pinturas preciosas. Y, bueno, la iglesia de Santa Bárbara, esta es católica. Bueno, pues aquí esto todo es la iglesia de Santa Bárbara. La iglesia del Sagrado Corazón en Alejandría. Y una anécdota, bueno, voy a contar una anécdota. Cuando estuve en Alejandría, pues, bueno, teníamos ahí unos amigos y una de, que eran musulmanes, y la hija me acompañó a la iglesia y entramos dentro, o sea, entró conmigo. Quiero decir, la miraron muy raro porque, claro, iba con su pañuelo y tal, pero, bueno, que fue cuando se habla de la intolerancia, bueno, pues ella me acompañó. Dijo que por seguridad, porque no se fiaba mucho de mí, yo que sé, me debía tener un poco, bueno, sí, que yo se lo agradecí. Y esta es esta iglesia que les digo, la del Sagrado Corazón. Y, bueno, en Asuán, la iglesia del Inmaculado Corazón de María, con su cruz copta. Esta también es católica. Y luego, este jardín, bueno, está dentro de la iglesia, de, bueno, del patio, porque casi todas las iglesias católicas tienen escuela. Entonces, bueno, pues allí, sobre todo niños, pues, pobres o, y con un esfuerzo y un calor, que pobrecillos. Y luego, la única iglesia que hay en el Sinaí católica, que es la iglesia de Sar el Seic, Nuestra Señora de la Paz, que, bueno, ya les digo que es impresionante, porque el Sinaí es una zona muy conflictiva y es impresionante, no había mucha gente, claro, pero la fe con la que estaban allí, ¿no? Estos, mi hijo estaba todo el rato mirando para atrás, no sé a qué entrar alguien, digo, bueno, esta es la cruz, que está ahí. Y esta es una iglesia ortodoxa, esta es griega, que está muy cerca, está muy cerca, es una de las otras, ¿eh? Es muy bonita, está por dentro, es, bueno, monumental. Esta foto no es muy buena, pero son por fuera y por dentro, es, bueno, y la presentación se ha terminado, no sé si habrá el coloquio mejor o pongo fotos o el coloquio. Vale, pues fenomenal.